El Steve básico. Contra Samus básica. A lo mejor es todavía un poco más, que diga, disrespect el Steve de base, ¿no? Ahora sí que estamos arregladitos para ese restream ahora, más o menos, y el porcentaje va a subir más a favor de Siski en este inicio, después de comerse la TNT se ha puesto ya en modo locked in. Ahora, el up tilt será encontrado por Krebsalé y ya eso significa un 67% para nuestro amigo La Samus. Krebsalé está escondido detrás de su pared, está minando y ya ha encontrado diamante. Es que ya se me pierde el español. Se me pierde el español. Menos de 30 segundos y tiene un diamante. Es algo que te comentaba a la vez, es muy fácil para Steve conseguir materiales en este matchup. Samus no tiene una herramienta de presión tan buena, porque la bola, para que no lo sepa, no atraviesa, ¿no? Ese muro se choca por completo con el muro. Entonces, pues para acabar con Steve, para meterle un poquito de presión, tiene que hacer cosas muy arriesgadas. Y ahí lo tenemos que, si le construyes un muro y más en este mapa... ¡La L! ¡La L! ¡Le ha hecho una L! Yo creo que la haces querer, pero sí. Además con la piedra, pues es mucho más difícil aún de romper en este mapa, para el que no lo sepa, Steve, que solo pone piedra. Hay que ver. Sí, 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 solo tiene piedra. Encontra hierro mucho más frecuentemente en ese borde que es de metal. Y el hierro, hay que saber que es lo que más le sirve a Steve en casi todas sus matchups, porque es lo que le permite hacer ese minecart y también ese downer, el unbuild de Steve, que son dos de sus moves los más útiles y los más fuertes, que son moves de desventaja que le cancelan un poco el advantage state al enemigo. De momento la cosa muy igualada, la vagoneta pasando por la cabeza de Siskie. Siskie que se intenta revolver con esa bola, pero Krebs sale que mina y mina y mina e intenta conseguir materiales. Va a poner una pared de piedra y vamos a ver cómo la intenta romper Siskie. Ahí está la interacción que te comentaba antes Lobez. Uy, cuidadito, pero espérate porque casi acaba con la vida de Siskie y no lo va a conseguir. Te comentaba, ¿no? Siskie ha baiteado que iba a hacer el up deal, que es esa herramienta que tiene para romper los muros de piedra. Y el Krebs sale, que se sabe el matchup, ha visto que Siskie venía por él y la ha tirado al Fsmash. Y Siskie ha sido muy listo y le ha tirado la bola. Pero bueno, volvemos al game. Cuidadito porque la bola es muy buena y le tira una segunda bola que lo manda en posición de desventaja a Krebs sale. Vamos a ver cómo sale de esta Krebs sale. Ay, la vagoneta pasando por encima del ferry, mandando a Siskie a una posición muy desfavorable. Krebs sale que prefiere no presionar y va a seguir consiguiendo materiales. Que madre mía, ya se puede construir una casa buena y la bola perfectamente acabando con el stock. Por fin. Del bueno de Steve, que con tantos materiales que tiene, ya te digo que se puede hacer una mina de hierro ya mismo, una granja de hierro. Habían pasado casi tres minutos sin que se matara ninguno. Y bueno, no sé lo que opinas tú. Yo le veo un poquito, a lo mejor no es su punto, el Steve de Krebs sale hoy. Es que a veces es un poco inconstante, como sabemos. Con Wario sí que tienen una colección fuerte. Con Steve es que a veces es muy bueno y a veces está un poco meh. Y lo veo que tira un poco minecart y downer de manera un poco random y no le renta mucho de momento. Aunque se haya llevado luego la stock de Siskie con esa up smash. A ver cómo continúa sobre ese set. Porque seguro que entre todos los personajes de Krebs, el que más va a funcionar contra Siskie será ese Steve. Siskie que está optando por un juego más defensivo. Tiene la ventaja. Sabe que el Steve puede conseguir materiales cuando quiera. Y cuidadito, porque eso podría ser buena situación para Siskie. 70% por favor de un combito de Steve. Qué auténtica barbaridad. Ahí la bola era muy buena, pero no sé cómo. Ah, no ha golpeado a la vagoneta. Uy, qué bien ese Neir. Le comentaba que solo le había golpeado a la vagoneta. No había golpeado a Steve. Pero bueno, el Neir de Siskie que es muy bueno. Ahora sí, la bola va a golpear a la vagoneta. Uy, cuidadito, porque podría haber sido una situación muy mala para Krebs sale. Yo he visto a Siskie con ganas de salir, pero bueno, prefiere jugar un poquito más defensivo. El Tech Chase que era muy bueno. No ha llegado a impactar ese misil en la cabeza de Krebs sale por absolutamente nada. Siskie que tiene las de ganar en esta primera partida. Y yo si fuese él jugaría lo más lento posible. Porque de verdad, que es que el Steve lo tiene muy complicado para sacar stocks. Cuando va un poco por detrás. Uy, qué bien la vagoneta de Steve. Cuidadito, porque el muro ese es gigante. Siskie que estalea muy bien en el borde. Ay, qué paciencia de Siskie. Qué bien está jugando el match. Absolutamente, como dices, Spice. Siskie está preparado. Está locked in. Y creo que está también un poquito... ¡Uh! Un poquito raging de estar en loser side ahora mismo. Pero tiene esa rabia de ganar que le motiva. Y está más preparado que nunca contra el pobre niño de Krebs sale. Que solo quería... Estaba aquí, quería jugar a Minecraft. Uy, ojo con ese 90%. Ese combo que termina con up smash va a hacer mucho daño. Pero cancela muy bien su caída del bloque. ¡Pero qué! ¡Madre de Dios santa! ¡Madre de random! ¿Cómo ha salido esa F smash de la nada y se ha cargado al Siskie? A ver, es aún más impactante porque cuando se termina la partida de pronto no hay ningún sonido para nosotros. No sé si... Creo que es lo mismo para vosotros, pero... Madre mía, le ha ganado de dos interacciones Siskie con un stock entero de ventaja. Y llega a Krebs sale, le hace un combo que lo pone a 90. Y la segunda interacción es pegarle directamente un F smash en la cara a Siskie y acabar por completo con su vida. Pero bueno, Siskie se le ve concentrado, no se le ve cabreado. Porque ya te digo yo, López, que yo cojo la silla y la tiro por los aires. Vaya interacciones, vaya personaje. Hay que ver los comentarios en el chat. ¡Que esto esté en el juego es lamentable! No sé quién lo ha dicho, pero... ¡Me voy a quejar en el ayuntamiento! No sé quién lo ha dicho, pero entiendo a ese chaval. Sí, sí se entiende. Vale, volvemos a PS2. Mapa donde Steve solo consigue piedra. Sí que empieza con ese material, con esa maderita, pero no vuelve a conseguirla. Solo consigue piedra y puede crear muros. Y es verdad que mina un poquito más lento. Hay situaciones donde no tiene del todo los materiales. Pero bueno, Siskie que empieza muy agresivo. Pero nada, en un momentito Steve que logra convear a Siskie para ponerlo ya a 85%. Siskie que intenta romper el muro ahí muy bien. Actually es Alex, no es Steve. Bueno, Alex, Steve, el zombie, lo que sea. Vamos a ver, Siskie, muy bueno el aptil. Intenta cazarle esa vagoneta, no lo va a conseguir. La respeta a la perfección Siskie. Y Krebsalé que sigue cazando. ¡Ay! Que se ha metido en la última hitbox de la PESMAS. Es una pena porque le había cazado perfectamente las intenciones a Krebsalé. Pero bueno, un error lo tiene cualquiera. ¡El FESMAS! Que le va a salvar el propio bloque de Steve. Bueno, la FESMAS de Samus no mata. Ya sabéis. Ah, eso lo grabé a través. Al parecer. A menos que yo sea tonto. Y no me haya enterado. Pero nada. Ahora es un juego, como conocéis, de baiteo entre... Con esa pared entre los dos jugadores. Hay que baitar a ver si puedes hacer creerle a Steve que vas a pegar la pared para que él intente una respuesta y que tú puedas castigarlo. Pero esta vez es Siski quien ha quedado castigado con esa FESMASH. La misma FESMASH que ha terminado su última stock en la primera partida. Y sigue... Sigue Krebsalé con sus tres stocks. A 157% a Rage máxima. Ahora, si toca al pobre de Siski, puede ser una aniquilación total. Así que va a tener que tener mucho cuidado. Buen Abbi, pero desde el suelo no va a matar ahora mismo en ese PS2. Y ahora cuidado a... Poca batería en el Joy-Con. A ver de quién es. Pero nada. Otra vez se muere de la misma manera intentando una estrategia diferente del baiteo. Pero ese FESMASH es el igualizador. Va a matar igual. Lo que son las cosas, Lobez. Somos todos iguales ante la muerte, ante Dios y ante la FESMASH de Steve. Totalmente. Ha habido una interacción donde Siski podría haber acabado con el stock de Krebsalé con ese FESMASH. Y lo ha salvado uno de sus bloques, hemos visto antes. Y gracias a eso, el Krebsalé que se ha puesto incluso dos stocks de ventaja. Ahora es verdad que solo tiene uno. Pero lo que a priori debería haber sido un match que ha empezado súper bien Siski. Lo ha remontado en un momentito el Krebsalé. Y cuidado porque la momentita ha sido muy buena para colocarse por debajo. Y Siski en graves problemas. Ahí ese Abtil con bando de primeras a LAPESMASH para subir un poquito más de porcentaje. Posición súper mala para Siski. Casi acaba con su stock con ese backer de Steve. Y ya te garantizo que mata una barbaridad. Aunque Samus pesa, pero más pesa el diamante de Steve, ¿no? Absolutamente. El diamante no se rompe. Lo sabíais si habéis visto JoJo's. Ahora. Se queda sin arma. No creo que le haya dado tiempo volver a craftear una. Va a tener que esconderse para poder volver a craftearla. Ahora sí que tiene ese arma de diamante. Va a tener que tener mucho cuidado. No tiene kill throw ahora mismo porque no tenía bastante hierro, yo creo. Ahora sí que la tiene. ¿No? ¿También no? Todavía no mata, todavía no mata. Mata, pero no tantísimo. Vamos a ver. Krebsalek ya sí que buscaba el tercero. Sí, ya te garantizo que se iba a matar. El backer de Siski es muy bueno. Ay, le había leído bien la vagoneta, pero Krebsalek es más listo que tiene un mix-up en el mix-up de soltarla si quiere. Y la vagoneta sin mix-up ahora sí. Para estamparse en la carita de Siski. Le pega con todo el hierro en la boca. Y 2-0 para el francés. Lo cual, las dos partidas han empezado muy bien. Pero es que Steve es como un final boss. Siski que se ríe. No veo muy mentalizado ya al jugador catalán para acabar con esto porque de verdad, qué auténtica barbaridad. El Steve de Krebsalek. Cómo ha remontado en un momentito todas las tornas. Tanto en el primero como en el segundo game. Para meter el 2-0. Y bueno, que se puede creer todavía en Siski. Vamos a ver si logra hacer el reverse 3-0. A ver si replantea su estrategia. Yo si fuese a él lo mataría del asco. Lo ves de verdad que es una auténtica barbaridad cómo juega este chico. Y cómo juega con este personaje en concreto. El Krebsalek. Que de verdad que su Wario también es buenísimo. Pero es que no es nada bueno contra la Samus en comparación con el Steve. Que lo hace súper bien. Claro, es que hay que hacer lo que hay que hacer para ganar a veces en ese juego. Y entiendo que el Krebsalek lo quiera meterse en una matchup como Wario o Samus de su propia voluntad. También hay que darse cuenta de que el chico tiene 15-16 años. Insultarlo en el chat dice mucho sobre vosotros. Ahora sí. Nos gusta también ver Smash divertido. A mí me emociona todavía ver a Siski jugando contra el Krebsalek aunque sea el Steve. Y deseo ver cómo continúa a adaptarse en esa tercera partida. Yo veo a Siski todavía posado. No le veo mental boom. Yo creo que lo puede hacer en esa partida. Pero veamos cómo pasa esa cosa. ¿Qué? Bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué! ¡Era el baiteo! ¡Era el baiteo total! El baiteo definitivo de Krebs sale 40% ya para la cabeza de Siski. Yo pensaba que se había muerto. Pero parece que no. Que la recuperación de Steve también puede tiltarse un poquito horizontalmente. Y ha acabado viviendo. Y de hecho Siski que está en la posición muy mala. 86% un momentito con Hierro. Siski que mueve la cabeza. Yo creo que se está volviendo loco jugando contra Steve. Yo creo que Siski está perdiendo la cabeza. Y la vagóneta que no va a llegar. Personaje desestresante. Para jugar en contra no es, ¿eh, Steve? Como dices. Y bueno, ahora sigue esa estrategia. La elección de mapa por parte de Siski sí que me interesa con esas plataformas. Sí que a lo mejor va a ofrecer más tipo refugio a ese Steve. Escondiéndose debajo de las plataformas y teniendo su pared. Pero también puede ser interesante para Siski en lo que le va a permitir mixear su approaching. Porque, vamos, como lo hemos visto en las partidas precedentes, no ha conseguido hacer mucho contra esas paletas. A lo mejor puede añadir algo, un elemento que puede ser interesante. Esto no pinta nada bien. Un stock entero de ventaja para el jugador francés, al jugador de Wario Steve. Que, ay, qué combito nos trae aquí. Cuidado que se le ha roto el diamante. Bueno, no pasa nada. Se craftea uno porque con Samus puede pillar los materiales que quiera. El backer de Siski que había sido muy bueno. Pero, bueno, impacta contra uno de los bloques de Steve. Y consigue salvarse una vez más. De momento la pagoneta, que va a ser buena. Pero el up deal de Siski es aún mejor. Cuidado con el let's trap. Ay, Siski con el corta baguette que nos puede hacer soñar todavía para ganar esta partida. Vamos a ver cómo sale de esta situación Siski. Ay, qué buena la bola para reventar al bueno de Krebs. Sale hoy como le estaba intentando leerlo. Ove, ese Deir, si llega a dar. Si llega a impactar sobre la cabeza de Krebs, sale muy sencillo problemas para el francés. Y podría haberse venido el Rivertrio. Pero, bueno, el up smash de Krebs, sale metiendo a Siski en una situación muy desfavorable. Hoy como buscaba con ese orito, eh, cazarle con el backer. Pero, bueno, no lo va a conseguir de momento. La pique es bueno, pero no conecta y meta a Siski en una situación desfavorable. Absolutamente. Y es que ha estado casi todo el set jugando desde detrás. Ahora sí que se ha adaptado muy bien. Ha reaccionado a esa situación un poquito poco ortodoxa. Y ha adaptado su juego. Ahora están igualados en porcentajes. Y ese fire a dash attack va a hacer el beneficio del jugador español de Samus. Que se va a llevar esto. ¡Uh! Vale. No pensaba que iba a sobrevivir a ese edgeguard. Pero ha masheado de manera perfecta para librarse de todos los follow-ups potenciales que tenía Krebs, sale con sus tif. Ahora, toca sobrevivir otra vez. Esa vez no. Esa vez no estaba lo suficientemente bajo. Y tenía bastante adelanto Krebs, sale. Para poder llegar a castigar. Pero ahora toca usar ese pequeño lead que ha hecho de unos 20%. Y no dejarlo caer fuera de su control. La primera se la mixeó. La segunda no. Vamos a ver qué tal. De momento el feir va a ser muy bueno. Meta Krebs, sale en una situación desfavorable. Pero bueno. Pero Krebs, sale que sale de ahí. Sin problemas. Cuidadito porque, uy, ese feir que lo mete en una situación muy desfavorable. Sisky. ¡Ay, la! El muro amarillo que le había puesto a Sisky. Ay, menos mal que le ha dado ese get up attack. Yo pensaba que no llegaba a Samus desde ahí. Pero parece que sí. Se craftea el diamante. Peligro. Vamos a tener otro diamante por parte de Krebs, sale. Que tiene 78%. Sisky, 65%. La cosa está muy igualada ahora. Cuidadito porque tiene que tener Sisky con los Fs más de Steve ahora. Ay, que le impacta con el feir. Pero la vagoneta sigue su camino. Y qué bien. Qué bueno el salto porque de ahí lo había visto muerto ya. Era su única opción. Sí, sí. Uy, ese feir diamante todavía no va a terminar el asunto. Cuidado con ese downer. Se va a librar bastante bien. La Fs más no va a tocar. Y se prepara con ese charchot. Uy, tampoco va a matar el juego. El juego nos miente. El juego nos miente. Pero de momento nadie muere. Empezamos. Está con poquísimos recursos el Krebs, sale. Este upper todavía no va a matar. Le ha hecho buena DI sobre el lado. Ahora. ¡Bua! ¿Qué? ¡No! ¡No me digas! Todavía no se muere. Un tercero que es clean. Anuncia la muerte de Sisky. Pero todavía no será el caso. Se va a librar. ¿Podrá librarse? ¿Esa throw puede matar? La throw todavía no va a matar. Ay, ese baker por fin lo va a hacer. Cuánta tensión en esa última partida. Increíble performance. Se parte la polla. Se parte. Está celebrando con el público, con sus amigos Krebs, sale. Imagínate la emoción de ganar ese set con una partida tan apretada al final. Para un chico de su edad le podemos felicitar. Ibai va a poder avanzar en ese top 8 mientras nuestro Sisky nacional se va a inclinar. Mucho respeto. Sisky se parte la polla. Se ríe por completo. Dice, madre mía, me está haciendo pop-off de puta lo que me ha hecho, macho. ¿Pero qué es esto, tío? Yo creo que es la ejecución del pop-off que le ha hecho reír. Es que es un tío gracioso el Krebs, sale. Yo creo que Sisky ya ha visto que no tenía mucho que hacer, ¿no? Es que, de verdad, qué auténtica barbaridad. Este matchup era muy complicado. Sí que ha remado muy bien Sisky en esta última game sobre todo. Y una pena porque han salido no sé cuántas skill screens y un montón de oportunidades para matarlo de Sisky, pero que no han llegado por nada. Y Sisky que ya estaba, yo creo que hasta el gorro de jugar ese matchup. Así que, bueno, a descansar un poquito. Buena run de su parte, top 8. Ha conseguido buenas wins. La partida de Nitox también ha sido muy hype. Pero, bueno, hasta aquí hemos llegado. Los jugadores.